Música 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 El segundo tipo de respiración es una respiración más rápida, cuando no tenemos mucho tiempo, que es un poco más agitado. Es poner la mano de manera derecha, así, a la boca, en la parte del medio, apoyarlo, y cuando tomen aire, todo por la boca en este caso, cuando tomen aire tienen que entrar por los costados, y tiene que sonar, conseguir ese sonido, que suene, y todo apoyado con el diafragma, mandar el aire más, esta parte de, como lo conocemos, como el estómago, la barriga, que caiga más ese aire ahí, ya, nos apoyamos bastante ahí, ahí llenamos el aire, perfecto, y que suene, y lo que vamos a hacer es, no vamos a retener, sino tomamos y botamos, esta respiración es para cuando no tenemos mucho tiempo, por ejemplo, llegaste un poquito tarde, y tienes una presentación, y ya en 5 minutos tienes que subir a escenario, o ya tienes que tocar, entonces, a no hacer un calentamiento, este tipo de respiración es muy bueno, esto también lo pueden hacer estudiando con el tiempo que tengan necesario, pero, también sirve muchísimo para momentos de urgencia, y lo vamos a hacer más corrido, es tomar aire, y botar, el mismo mecanismo, siempre boten con fuerza, es lo que yo recomiendo, porque cuando botamos, a veces dicen eso, ¿no?, y si tienes una velita, soplar a la velita, y que la velita no se apague, más que el fueguito se incline, puede ser, para manejar un poquito el aire, pero, normalmente, nosotros soplamos, los trompetistas soplamos, y a veces con ese, no vamos a soplar, entonces, yo recomiendo siempre que, como si estuviésemos tocando, perfecto, vamos a hacer el ejercicio de corrido, este tipo de ejercicio, te agita bastante, haces un minuto y ya uno puede quedar bastante agitado, como si hubiese corrido, unas 3, 4 cuadras, o 5 cuadras, este, corriendo, agita mucho, y, pero te despierta rápidamente los músculos que necesitas para tocar, recuerda que todo calentamiento es justamente para despertar músculos, para no dañarlos, como un calentamiento de labios, un calentamiento de respiración, es para despertar, este tipo de respiración, despierta muchísimo rápido, agita un poco más, pero, es muy, muy bueno la respiración, siempre moviendo la mano tal y como lo estoy haciendo, perfecto.